bueno chicos estamos aquí en lo que es el lobby de deliverycraft no puedo grabar videos de skateboards porque todos los servidores están llenos no me dejan de entrar hay algunos que tienen mantenimiento y pues no he podido ahogar porque todos los servidores están super llenos y no pues hay algunos que están en mantenimiento y otros que se reinician como pueden ver y no pues hasta luego y esto es curioso